Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a vosotros porque empiezo últimamente todos los vídeos de Happy Will en la pantalla de ajustes, no lo entiendo Bueno, en fin, estamos aquí en este maravilloso juego llamado Happy Will Y hoy, hoy, me he picado ir a nadie un montón, de verdad, no sé, no sé qué me pasa, tío Es como si estuviera dentro una hormiguilla haciendo así, ¿sabes? En plan, yo qué sé, tirándose por mi nariz como si fuera eso, la Aquapark En fin, estamos aquí en un nuevo vídeo de Happy Will, me diréis, Dani, qué cojones dos vídeos hoy de Happy Will Bueno, no sé si estaré subiendo este primero o después, pero bueno, hoy voy a subir dos vídeos de Happy Will porque veo que os está encantando Y digo, oye, voy a subir un vídeo de Happy Will, en fin, o sea, un vídeo, dos vídeos de Happy Will Hoy vamos a hacer un episodio especial, ¿vale? Ya que es el segundo vídeo que subo de Happy Will, vamos a hacer un especial Robson Vamos a jugar a, bueno, a lo, a llevar a Robson en el día de hoy ¿Level? ¿Esto se puede cambiar? ¿Autor? No, autor, no me sé ningún creador de niveles Vale, Robson, ahí está Lo más votado, vale Vamos a jugar a, a lo más votado De, solamente Robson, vamos a hacer un, un vídeo solamente de niveles de cuerda O sea, vamos a pasarnos un montón de niveles de cuerda De tirarnos por ahí colgando Y yo sé, yo qué sé, dejar un like si queréis dos vídeos de Happy Will al día O sea, cuanto más apoyéis los vídeos de Happy Will, ya sabéis que subiré más y más y más Así que lo he dicho, vamos a darle caña Vamos a jugar a los niveles de Robson más votados de todos los tiempos Y bueno, es que aquí, mira, esta es la primera página que tiene 50 niveles Aquí hay 50 más 50 más 50 más y tienen todo 4, 5 estrellas, jugado 100, 100, 1000 veces Aquí hay niveles para aburrirse, así que ya sabéis, dejar muchos likes y subiré Todos, todos los niveles Pero vamos a hacer una serie en plan, jugando todos los niveles de Happy Will Es que hasta me ha atragantado al decirlo, tío, porque tiene que haber tantos niveles Que es que, madre mía, en fin, este nivel es el más jugado de Robson O sea, 1.632.000 veces jugado, tío Lo ha jugado un pay entero este nivel, ¿sabes? Ojo, eh, a ver Hey ¡Ostras! ¿Cómo? Help me Bueno, 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 este tiene que ser el nivel más currado de la historia, tío Es que jugar estos niveles mola, tío, porque ¿Vale? ¿Vale? Tío, hasta sonidito, tío No te agarres, dice Vale, pues no me agarro ¿Que no me agarre de qué? Pero como... ¡Ah! Ya lo entiendo, ya lo entiendo Claro, tengo que entrar por aquí Claro, y ahora salir por aquí ¡Ostras! Vale, aquí sí me tengo que agarrar, ¿no? Efectivamente Vale, me pongo una flecha por aquí ¿Por ahí? Ah, vale, por aquí ¡No, no, no! ¡Mira que lo pone, claro! ¡Mira que lo pone, claro! Pues nada, yo siempre me tengo que... Es obvio O sea, mirad que guay ¡Hala, hala, hala! ¡Uh! Se ha cagado un poco como... Como pillado el juego de... De lo que tiene que cargar O sea, es que cogemos la cuerda y la tiramos Muy bien, la suelto, es que... Mi inteligencia Pues eso, ha dicho, tarda un montón en cargar el nivel Porque tiene tantas cosas y tantos gráficos Que tarda mucho en cargarse, tío, mola, mola Me gusta, me gusta, me gusta mi... Me gusta mi hecho ¿Nos enganchamos? ¡Ahí está! ¡Nos dejamos creer! ¡Eso, eh! Vale, 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 vale Ahí está ¡Caemos! Tío, me encantan los soniditos que ponen ahí ¿Ya está guay? Vale, no me agarre Tranquilo que no me voy a agarrar O sea, no soy... No soy tonto, la verdad ¿Vale? ¡Caemos! Eso es, este nivel me lo tengo que pasar Sí o sí Tampoco creo que sea muy difícil Porque para ser el más votado Si fuera muy difícil La gente se desesperaría Y no lo jugaría, ¿sabes? Vale, nos agarramos aquí, eso, eh Con tranquilidad Nos soltamos, ahora sí que sí Eso, caemos por aquí Genial ¡Tío, qué guay está, tío! Tiene un montón de cosas Y aquí está la meta Oye, pues tampoco ha sido por tanto Ha sido más visual que difícil En fin, vamos con el segundo Este la han jugado 2.139.000 personas ¡Flipa! Más que la anterior, tío Ojo ¿Vale? Es de Night and Cat, de esto, ¿no? El jueguecillo este que había de ¡Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Ojo, bajamos, ahí está, nos refregamos ahí todo el pechito Por el suelo, ¡ay, ay! Que se me ha acabado de trancar la cabeza, vale, no me ha acabado metido ¡Ay, cielo santo! ¡Ay, pero agárrate, no! Ah, no, no, vale, vale Ahora que esto se romperá, caigo, me engancho Eso, ¿eh? Y aquí está la meta Aquí está la meta, hermano, oye, están buenos niveles Son como... Tío, que creía que me había petado la pantalla Pero no era un flash que te sale y de repente Están buenos niveles, porque son así como Apetecibles, ¿sabes? Son bonitos, son preciosos Vale, esperad dos segundos Ahí está, este es así como dibujado, ¿sabes? Vamos Ah, toma, pues saco la pierna Espérate que me estoy cando sordo Vale, espero que la pierna no me trolee, tío Vale, nos enganchamos Eso, ¿eh? Avanzamos por aquí con mi pierna, obviamente Vale, desaparece esto, genial Nos enganchamos Uy, 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 uy Nos enganchamos aquí también ¡Ay, qué faltita de educación Más grande, de verdad, me cago en las leyes físicas De Happy Will Vale, usted también tarda en cargar Es que tardan todos en cargar porque están súper currados, ¿sabes? Vamos Vale, cuidado con la cabeza, por favor Uy, 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 uy Estos niveles tienen como muchos reboleos, ¿sabes? Raro es que no me rompo muchas cosas Ojo Vale, nos enganchamos aquí Avanzamos, avanzamos, avanzamos Ahora esto se quitará, supongo Efectivamente, nos enganchamos ahora aquí ¿De qué manera más rara tengo de engancharme, de verdad? Ahora Ahí está Con seguridad, hermanos Con seguridad Me pica la barriga Hoy me pica todo, tío Que no sé qué Vale, vale, me tengo que agarrar a esta cuerda aquí abajo Hoy me pica todo, chicos De verdad, no sé qué me pasa Y es que me pica Ay, ay, que está aquí la meta Esto me pica el Michelin, tío De verdad Pero ¿por qué me pica el Michelin? Me pongo... Me pones nervioso, tío Los... En fin Siguiente De momento nos lo estamos pasando todo, ¿eh? Se podría decir que soy un crack De los... Uy, este tiene pinta de ser más complicado, ¿eh? Sí Este tiene pinta de ser un pelín más complicado Este más que visual Tiene pinta de ser más... Más hecho para los pros Ojo Nos metemos... Uf, como un tono Se me tiró de cabeza, tío Como una piscina Vale, ojo Ahí está Uy, que salto más perfecto, ¿no? Vale, uf Casi me... Descoyunto ahí, tío Del... Meneo que me ha dado Vale, cuidado ¡A la croqueta! Uf, mi cabeza, madre mía, tío Un collarín por aquí, por favor Uy, uy, que me había clavado un pincho del culo Ay, ay, cielo santo Vale, vale, vale Uy, 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 uy Vale, vale, vale Madre mía Y me rompo la cabeza Al final, bueno, da igual Pero ya he ganado Lo importante Oye, me están molando a mí estos niveles de... De rush Están muy chulos, tío Vale, además con un rush Y un rush Así, tal cual A ver Otro igual que el otro Vale, y este es un poco copia del otro, ¿eh? Vale ¡Un rush de Pokémon! Espérate que me engancho ahí con una mano Porque soy un chulito de barrio ¡Ojo! ¡A golpino y todo! Bueno, bueno Me engancho con una mano Está golpino Te quedas loco Te quedas loco Vale De repente Hay un reloj aquí O sea, nadie sabe por qué Incluso se me laguea un poco el nivel Porque tiene que haber un montón de gráficos, supongo Vale Nos enganchamos ahora con los codos Estoy vacilando en este nivel O sea A golpino Me pongo una mano Me engancho con los codos Esto es otro nivel, hermano ¡Ay, ay, ay! Como me pase de largo Que no Te imaginas la bromita Y nada Pues acabamos de ganar Y encima en una meta multicolor Madre mía Que parece que está drogado mi personaje ¡A ver qué topamos! Ahí está Sin palabras Sin palabras con estos niveles Rock Swing B And W No sé qué cojones será esto ¿Vale? ¡Hala! ¡Vámonos! Ahí está Bueno, qué guapo Con pelotitas y todo Que decoran las cuerdas Bueno, bueno, bueno Los que crean estos niveles Yo creo que No sé si son los creadores más guay del mundo ¡Ah! Mi cabeza, mi cabeza Vale, tengo que ir así ¿Por qué va tan despacio? Hay minas Hay minas alrededor Vale, vale Tengo que ir Apretado porque hay minas ¡No, roce! Vale, no sé No sé por qué había que ir despacio Vale, chicos Tenemos que ir súper acurrucados Porque ¡Hala! Hay que ir súper acurrucados Porque hay minas alrededor ¿Vale? Rompo un... Mira, tío Paso, paso Con un brazo Paso de hacerlo Porque no vaya a ser que después Vamos, que no lo tenemos todo el día No vaya a ser que después Me hagan falta los dos brazos Por alguna casualidad de la vida No tenga yo mis dos bracitos en condiciones Sería una pena Bastante grande Ojo con mi cabeza Vale, vale Tenemos que... Ahora sí Ahora sí voy bien Ahora sí voy bien Ahora voy flama O sea... Vale, la primera mina esquivada La segunda también Ok Good Damn Ay, ay, el culo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale, vale, vale Lo tenemos, hermano Ojo A ver, nos enganchamos a esta cuerda Uy, 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 uy Esta cuerda Uy, esta cuerda Vale Y ahí está Bueno, este nivel también ha molado Sinceramente me ha parecido Un buen nivel En fin, vamos a ir con el último Llevamos ya Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a ir con el último Vamos a terminar en siete niveles Drops in blue A ver A ver con qué terminamos Vale, otro de tirar la cuerda Me gusta que esto de tirar la cuerda Tío, mola, mola Le da ahí un toque Vistosillo, guay Vale, caemos por aquí Caemos por aquí Ahí lo lleva Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Cuidadito Nos agarramos Eso es Madre mía Qué nivel Me meto en el coche Me pongo Ojo, espérate Que a rayos Qué mejor Manera de terminar Un nivel de Happy Will Que arrollando a todo el mundo Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejad un like Si queréis más vídeos de Happy Will Síguéisme por todas las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Recordad que hoy he subido Otro vídeo de Happy Will Así que Pasad a verlo Y dejad también un like Y un comentario bonito Así que nada Like favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo